No sé si puedo recuperar el dolor que estoy viviendo ahorita. Me dejaron solitos mis muchachos. ¿Quién va a ser de ellos solo conmigo? No tienen la culpa que es de que mi mamá ellos, nomás por ir a votar. Porque a votar íbamos. ¿Quién los llevó a votar? Los llevaba un tal Iván. Él los vino a tres, que los llevaba apuntado todos. Se iban a quitar los apoyos, los que le daban a mi esposa, que le daban de nuevo amanecer, creo es. Y los que le dan apoyo de Sembrando Vida, se los iban a quitar, dije. Amenazados, amenazados de los llevar. ¡Gracias!